Durante la noche buena en las calles de Tijuana, cientos de niños, jóvenes y adultos prenden cohetes por diversión, pero para los perros y incluso los gatos, al tener el oído cuatro veces más sensible que un ser humano les afecta tanto que el exceso de adrenalina que les llega a ocasionar con el ruido que producen, provoca que se escapen de sus hogares o peor que sean atropellados. De acuerdo con el activista y presidente de Provida Animal Tijuana, Iván Márquez, dejarlos amarrados y solos puede empeorar, ya que tienden a presentar comportamientos anormales, como agresividad, que del susto se vuelven extrovertidos y buscan un escape. Otros están expuestos a sufrir taquicardias. ¿Cómo prevenir que esto pase? Menciona algunas recomendaciones. La primera es que si existe antecedente de que el cachorro se altera por el estruendo de estos artefactos, acudan con un médico veterinario. Podría suministrarle sedantes para que, sobre todo en la noche buena, estén calmados. Para ver si él puede suministrar algún sedante que lo mantenga calmado, por cuestión de unas horas en lo que pasa toda esta tornadera. La segunda es que por unas horas los tengan dentro de la casa o que les hagan compañía. Ellos se pueden calmar si sienten que están en un lugar iluminado e incluso con música o sonidos que los relajen, pero sobre todo la voz y la presencia de sus acompañantes. Lo recomendable es meterlos en un cuarto donde se encuentra aislado con una luz tenue, colocarles una grabación o ponerles música ambiental o simplemente ponerle la televisión o algún método distractivo que pueda ayudarles a sobrepasar ya esa noche. La tercera recomendación sería evitar dejarlos amarrados, ya que esto los podría ahorcar o generar lesiones severas en la piel y el cuello. Muchas veces en el intento de escapar los perros terminan ahorcados o hay veces que quedan atrapados también en las rejas al querer escaparse y de esa manera se ocasionan lesiones que les pueden ocasionar la muerte, como hemos tenido varios casos ya que sucedieron y nos han hecho el favor de reportarnos en las páginas. En Tijuana, para UTV, Unirradioinforma, Esteban Merro.